Hola a todos, soy DomPJC y esto es Fortnite. Lo habéis pedido, lo tenéis. Y lo tenéis, ojito, porque voy a estar jugando o voy a intentar jugar todos los días una horita. Y lo que salga, una horita cada día, lo que salga y al canal. Resumido, un poquete, haré algunos cortesitos como este. Vale, aquí supuestamente hago un corte, seguramente se me olvidará porque yo soy así de inteligente. O, o, igual no se me ha olvidado, pero lo dejo porque soy imbécil y ahora es cuando hago el corte, ¿verdad? Eh, igual sí. Pues esto ya empieza, madre mía, pero que me lo han dejado en pisos picados, vale. Eso es otra, pisos picudos, vamos a ver. Vosotros en los comentarios me podéis dejar las localizaciones que queráis que vaya. Por ejemplo, ¿no? También me podéis dejar algún... algún challenge, algún desafío. Eh, por ejemplo, no, no de mata solo a pistola. Bueno, sí también, ¿vale? Me podéis dejar desafíos para que yo no los cumpla, pero lo intente porque lo bonito es fracasar y reírse, ¿no? Ja, ja, qué divertido. En fin, no, lo podías hacer, ¿vale? Lo podías hacer, yo lo intento y es más divertido. Pero también jugar escuadrones, eh, diferentes modos de juego, 50 contra 50, el nuevo modo de la tormenta ahora mismo, que, ¿por qué no? Luego me he hecho una partida útil. Así que, ey, esas cosas yo creo que le dan un poquito más de vidilla a los juegos. Vale, eh, ¿quién llega antes? ¿Quién llega antes? ¿Qué vas a llegar tú, amigo? Me asustas. ¿Ah, que aquí no hay ningún arma? Genial. Pues me voy. Un arma, please. Un arma. Solo pido un arma. Solo pido un arma. Genial. Creo que esto va a salir bien. Ahí te queda, compañero. Madre mía, tío. Si es que eres tontito. Es que, es que, vamos a ver, lo he matado porque es que el pobre... A ver, ¿qué ha hecho el pobre? ¿Qué ha hecho? Menos mal que me tome el escudo, eh. Aunque me habría dejado uno de vida si no me hubiese tomado el escudo. Hmm. 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 Ah, que no tengo... No tengo galletitas. Ahora, ahora. Ahora es el momento, cojones. Me van a matar por detrás o algo, tío. Ahí tiene que haber vendas. ¡Ah! 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 Y es lo que estaba yo trabando, claro que sí. Hay alguien que está nervioso. Y sí, ese soy yo. ¡A la carga! No me lo creo, tío. Sí, sí que me lo creo. Me cago en... Fail, fail, fail. Vale, pues estamos aquí en Tormenta Inmutable. Vamos a silenciar a la peña porque resulta que es de... De grupitos, de patrulla. Así que, bueno, es lo que hay. Vamos con esta gente. ¿A dónde? Pues... Por mí vamos hacia... Pisos picudos. Que me he quedado con ganas de reventar, la verdad. Me he quedado con muchas ganas de reventar. Me he reventado, pero bien, ¿eh? Me lo quedo yo. Y yo me cago en tu puta madre, amigo. ¡Vean! Cabezón. Toma, chaval. Por tonto. Vale, ahora vamos a tomarnos esto. ¡A la carga! Vale, 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 compi. Vaya lagazo, amigo. Y yo, tío, quería salvarlo, pero... Muere. Esa ha sido, esa ha sido. Esa ha sido. Bueno. Sé que hay una puerta ahí, pero es que... A ver, soy negroman. Voy por donde me da la gana, amigo. Y punto. Cojones, me ha asustado, pero mucho, ¿eh? Venga, tú primero. Pase, caballero. Pase. No, pero dame, por fa, please. Dame, please. Pero, vale, vale, vale. Yo sigo subiendo. Madre mía. No. 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 No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. Sí que me lo creo. Le he dado un tirito en la cabecita. Muy bonita. Lo que no se espera es que yo tenga aquí... ¡Vámonos! ¡Muere, muere, muere! No, no, no. No, no me cobras que no tengo balas, tío. Pues me voy. Oh, no, 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 no. Me cago en la puta y no puedo caer por ahí. Y yo, que, que de mierda, ¿no? Pero bueno, tío. Es que estas cosas me pasan solo a mí. Es que no me lo creo, tío. Sí. Sí que me lo creo. Vamos a ver si reventamos en esta. ¿Eh? ¿Eh? Estoy muy loco, joder. Además me ha tocado otra vez negro. Vámonos. Negro manda. Habéis visto que pro, ¿no? O sea, dejando a los árboles con 50 de vida. Sí, hombre. 50 de vida porque son... Son seres vivos. No olvidemos. Tenemos que hacer una... No sé. Fortnite anti... Antilatala de árboles, ¿no? Porque, madre mía, ¿cuántos árboles mueren en cada partida? Más que personas. Eso, eso nadie lo ha pensado, ¿no? Nadie ha sido tan gilipollas como yo. Voy a tirar, yo que sé, venga, voy a tirar esto. No me convence. Epa, 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 epa. Y si... Lol, 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 lol. Es que soy tonto. Te cago en la puta madre que parió. Es que estás abandonado. Y mi equipo, ¿qué hace? Que yo... Gracias, equipo, hijos de puta, cabrones de mierda. Llegará un poquito tarde. Ahí veo limonada. Vamos a pillar la pistolita. Vamos a pillar la pistolita. Me he puesto muy nervioso. Y ese también, ¿no? No me lo creo. Sí que me lo creo. Me cago en su prima, tío. Mátame, mátame, cabrón. Que quiero saber cuánta vida tienes. Bueno, no puedo verlo, ¿no? No, no puedo verlo. Pero creo que lo he dejado tocaísimo, tío. Ese seguro que pilla el primero, amigos. Abu Alk. 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 Abu Alk. Ese seguro que pilla el primero, gente. Vale, estamos todos. Genial. Mira, aquí veo un cofrecillo. Aunque no me gustaría pillarlo. Porque luego... El bajar de aquí es un poco molesto. Pero lo voy a pillar. ¿Por qué? Porque soy así de listo. Madre mía, cuánto he quitado. He tenido suerte, ¿vale? He tenido suerte. Quería que se iba a poner a disparar el compi. Y la verdad es que no. O sea, ha tardado en dispararme. Bueno, es que no me ha disparado. Vale, pues vamos a intentar salvar a mi equipo. Y yo no coloco bien las cosas estas, ¿eh? A ver, mi equipo está por ahí. Vamos a ir a por él. Voy lo más rápido posible. Bueno, igual. Igual no lo más rápido posible. Vale, han... No, iba a decir. Han revivido a uno. Que no venga por arriba ahora, por la derecha. Le he dado, ¿no? Ahora. Vale, Ryan, vas a seguir con vida. Yihad, Yihad. Ese es que tenía un nombre muy chungo. Cabrón, ahí está. Deja a mi colegui. Coño, ¿qué me he quedado? ¡Que no, que no! Me cago en su prima y cargatelo. Ryan. Ryan, confío en ti. Ryan, cabrón. El coro de la patata, no, por favor. Buena, buena, buena. Ryan piensa. De puta madre, Ryan. Revive al otro que está peor, ¿no? O a mí. Ryan, cabrón. Ahí, ahí, ahí. Buena, buena, buena. Ryan sabe lo que se hace. Venga, va, va, va. Uf, madre mía, chaval. Ryan puto amo. Vámonos. 899160. Es código binario, claro. Como hay uno y cero. Y significa puto amo. Es el apellido. Vale. Yo también, yo no sé qué hacer ahora mismo. Yo, yo me he salvado ahí por un pelo. Eh, enemigo detectado. Enemigo. Enemigo detectado. Nos van a reventar. Vale, nuestro compañero está vivo. Lo que me llevo esto, amigo. Quita, quita, quita. Aparta, aparta. Vámonos. Lo sabía, tío. Sabía que iba a explotar todo. Pero ha salido más o menos bien. Ryan, cabrón. Toma. Toma, Ryan. Ryan. Pa' ti, amigo. Pa' ti. Lo que sí que necesito es... Vámonos. Vale, 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 vale. Ahí veo, ahí veo cómo se hace esto, tío. Ah, ah, ah. Ahí le hemos dado. Tendremos que ir a por ellos. Pero de todas formas, creo que por detrás... Es que estamos en un puto sandwich misto, como siempre, tío. Así mejor. Así mejor. A ver, por detrás había visto peña. Malísimo. Malísimo. Ahí vamos a empezar a tener que movernos, ¿eh? Vale. No. 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 Cárgatelo, compañero. Confío en ti. Abu, cabrón. Abu, no me dejes atrás. No me dejéis. Murió. Abu es el puto amo. ¿Conseguirá sobrevivir? Vamos a verlo. No, no ha conseguido sobrevivir. De puta madre. En fin. Espero que os haya gustado. Lo dejamos justamente por aquí. Y me cago en panini, ¿no? O sea... ¿Ha estado divertido? Sí. Pero me cago en todo. Soy muy malo. Soy muy malo. ¿Y qué se le va a hacer? Espero mejorar con el tiempo. Y también espero vuestros comentarios de ayuda. Y también de, entre comillas, retos. Que no voy a cumplir. Pero que lo voy a intentar. Y también sitios que queréis que caiga. O yo que sé. No sé. Dejadme comentarios para saber lo que opináis. Así que nada. Lo mismo también con el tema de diferentes modos de juego. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.